No puede ser, digo siempre lo mismo, colegio. Ahí está, al fin. Tengo que jugar siempre todo en low. Yo que quiero la mejor compu siempre y ahora no puedo aprovechar el Battlefield V al máximo. No puede ser. ¿Qué hago? ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir. Toda noche. Hola. Hola Vector, ¿cómo estás? Puedo sentir mi dedo. Mi brazo. Incluso mis dedos. Hoy por hoy si vos querés jugar, sabés que tenés que tener todo en óptimas condiciones y tenés que estar preparado. Vos sabés que a mí me encanta jugar y me encanta tener todo lo mejor posible. Así que siempre tengo lo mejor de hardware y tecnología. Por favor, Verónica, déjame ver a mis hijos. Ya sé que nunca fui el mejor esposo ni el mejor padre, pero ellos son mis niños. Por favor, abre la puerta y déjame pasar. ¿Y cómo puedo hacer para tener esta PC? Y lo que tenés que hacer para conseguir esta compu, tenés que donar tus dos riñones y vender tu arma de habla. Estoy seguro que no tiene ningún problema con eso, ¿no? No, 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 no tengo ningún problema, tranquilo. Bueno, capo, ahora lo que tenés que hacer es firmar este contrato. Eh... Ahí tenés un bolígrafo. A ver, déjame leer. Mmm... Sí, sí, sí. Ah, bueno, está bien, ahí firmo. Que tengas buena partida, capo. Ah, 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 ah... La concha de tu madre... ¡CONTE-! ¡Suscríbete!